muy buenas tardes mire me encuentro aquí en la vivienda del barrio sector las torres es el sector las torres en este momento me encuentra aquí en la vivienda del señor diolfaris calvo peña estamos ingresando aquí a la vivienda donde él vive con su señora esposa aquí como vemos están un poco oscuras está la señora de la señora amparo por aquí en por aquí en la pieza al señor ubicado que se encuentra el señor en la cama el motivo de este vídeo es para decirles de que muchísimas gracias a aquellas personas de que nos colaboraron en en el vídeo pasado en el que se se les pidió una colaboración que el señor se encontraba en la clínica hospitalizado en estos momentos queremos tocarles otra vez en las puertas del corazón a todos los barranqueños para que nos colaboren en lo que puedan en lo que ustedes puedan de corazón colaborarle a esta familia de que no tienen nada que comer el señor ya le dieron de alta y no tienen nada que comer y no no tienen suficientes recursos para movilizar el señor cada dos días a la clínica para que le hagan curaciones entonces para ver en qué nos pueden colaborar le pedimos de todo corazón al alcalde alfonso el jaz a la policía nacional de que en que nos puedan colaborar en este caso de que estas personas se encuentran en este estado